Hola, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Colacao Hace lo mejor que pueda ser en el año 2022. Pues sí, a través de redes sociales, a través del Twitter de Colacao, porque yo sigo a varias marcas, pues entre ellas Colacao anunció que había sacado esta preciosidad hace nada, cinco días creo o algo así, y hoy me he pasado, como iba a recoger las notas, todo muy bonito, todo muy bien, y a un mes de mi cumpleaños, pues entre buenas notas y buen cumpleaños, pues me he autorregalado, pues lo que viene siendo esta taza turbo o taza batidora de Pokémon. Sí señores, año 2022, estamos a mayo o prácticamente junio, y Pokémon sigue teniendo colecciones preciosas y en marcas emblemáticas como Colacao. Entonces en el pack este de formato ahorro en el que viene pues varios kilos de Colacao, he tenido la suerte de que el bote se me estaba ya prácticamente acabando y es verdad que necesitábamos más Colacao, pues así todos los astros se han alineado y vamos a comprar Colacao, digo, formato ahorro y tengo la excusa perfecta. Y bueno, pues tenemos primero Colacao Turbo el instantáneo con la taza batidora Pokémon gratis, ¿vale? Es Pikachu, Pikachu por todas partes, te llamamos Pikachu, además el amarillo de Colacao encaja perfectamente con esto. Y bueno, se supone que también puedo participar en un sorteito de estos auriculares Quantum 800, se supone que con el código promocional que viene en uno de los saquitos de estos de cacao, ¿vale? Pues la caja es este tipo de cajas que uno pues va a querer conservar y no sé cómo lo voy a hacer, supongo que la plegaré y me la quedaré porque me parece preciosa, ¿vale? Así que bueno, las mismas ilustraciones por aquí, ¿vale? Es que pesa un montón, son 2,7 kilos creo que era, pero bueno, para que más o menos os hagáis una idea de cómo es, la caja es preciosa. Así que a partir de ahora, cuando salga alguna promoción así de este rollo, pues ya sabéis que mínimo tenéis que esperaros pues 8 o 9 meses a que me la vuelva a comprar, ¿vale? Eso es lo primero, después me dais los avisos, pero esto ya es muy complicado porque ahora esto se tiene que acabar. A ver, vamos a abrir por aquí, me aseguré un poquito que tuviera regalo, aunque es verdad que pone aquí que tiene un regalo protegido con alarma antirrobo, lo cual se agradece porque esto es muy suculento. Pasemos por aquí y ¡ayú! ¡Qué grande! ¡Yú! ¡Gigante, tío! Madre mía, qué maravillosidad, ¿no? ¡Oh! El culito de Pikachu por aquí, 2022 Pokémon, Nintendo y Pikachu por aquí, ¿vale? Y aquí el botoncito porque es eléctrica, es rollo, creo que es con pila, pulsas aquí y tienes tu batidora de cacao. La verdad es que es preciosa, tío, es preciosa. Esta bolsita no hace falta romperla, ¿o sí? Hombre, puedo ser... No, a ver, es de las que hay que romper. Puedo ser el típico fricardo que no saca de aquí lo que hay dentro. Yo no la voy a usar, esta no va a ser como la de Kylo Ren, la cabeza de Kylo Ren de Colacao que tengo, que esa sí la he usado. Esta ya os dije que no la había usado. Madre mía, un poco más y llega la bolsa a su casa. Sacamos por aquí el vasito y miren, sí que tiene cosas, ¿no? A ver... La tapa, el vaso... ¡Oh! Precioso, tío. Aquí tenemos la... Pues el asa, básicamente. A ver... Que esto ya sabéis que yo, de mecánicas, ando corto. Aquí, ¿vale? Montable, desmontable. La verdad es que es preciosa, me encanta. Porque de niño no me gustaba mucho Pikachu, pero es cara me encanta. ¿No será que lo he visto en tantos sitios? Aquí lo que viene siendo, vamos a ver el colacao, ver las aspitas. Y me imagino que serán unas pequeñas instrucciones, ¿no? Rollo de montarlo, desmontarlo y tal. Taza batidora, aprieta para batir tu colacao. Y aquí viene. Primer aviso, cambio de pila, seguridad de las pilas, instrucciones de limpieza, cómo preparar tu colacao. Así, perfecto. Yo lo digo, lo siento, pero... No lo voy a usar. Estoy demasiado enamorada de esta tarda. Va a ser de coleccionista puramente. Y me encanta. La verdad es que mira, además, con el papelito de colacao, todo lo voy a conservar impoluto. Y aquí tenéis esta maravilla. Para que veáis que lo que vienen siendo las licencias de Pokémon siempre tienen tirón, siempre gustan mucho y siempre se venden muy bien. Es que mi enhorabuena a Colacao. Totalmente mi enhorabuena por la iniciativa. Porque ya sabéis que los Millenials, la generación Pokémon, somos muy fieles a Pokémon. Somos muy, muy, muy fieles a Pokémon. Preciosa. La verdad es que... Dios mío. Me encanta, tío. Me encanta tener la edad suficiente para valorar esto, tenerlo y conservarlo perfectamente. Maravilloso. Tenemos por aquí la tacita. Y bueno, yo creo que dentro ahora mismo no hay nada más. Que al menos de eso son los sacos. ¿Vale? Que bueno. Ya sabéis dónde tenéis que venir a desayunar a partir de ahora. Acá sale el capullo y como pesa. ¿Vale? Otro saquito. Son un par de sacos. ¿Vale? Aquí están los dos saquitos de Colacao Turbo. Los bajamos porque pesan tela. Y dentro ahora mismo no hay nada más. ¿Vale? Pues tenemos esta cajita. Que ya os digo que con el tiempo, puede parecer una tontería, pero esta caja con el tiempo al final también coge balo para los coleccionistas. Lo digo en serio. Porque además que es muy bonita. Y los embalajes al final tienen su público. Ya os digo yo que tienen su público. Yo voy a intentar por todos los medios conservarla. No sé cómo, pero lo voy a intentar. Así que bueno. Tenemos platiquete de envoltura, instrucciones, vasitos y nada. Antes de despedirme, quiero deciros dos cosas. Por un lado, Colacao en su Twitter oficial ha lanzado un tuit para quien interactúe con ese tuit participa en el sorteo de una de estas tazas. Entonces os voy a dejar en la descripción del vídeo el tuit que os lleva a la participación del sorteo. A través de Twitter. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, si os gusta este tipo de vídeo, pues ya sabéis que a mí me encanta que la gente me lo haga saber en los comentarios. Que os flipa, ¿sabéis? A mí me comentáis y todo lo que sea nostalgia y que os acordáis de la bomba KO de Pokémon del 2001. Que hay dos creo, una o dos. Que os acordáis todas esas anécdotas. Y si queréis formar parte de la familia, ya sabéis que os suscribís y os quedáis con todos nosotros. Me dais los avisos, os aviso yo y nos apoyamos mutuamente. Y por supuesto, si le dais un me gusta, que vaya también que tiene ese feedback positivo, también sería maravilloso. ¿Vale? Pues bueno, no quiero alargar mucho más el vídeo. Simplemente que me encanta, la promoción es preciosa. Y nada, pues ya la tenéis lista. Hace nada que ha salido. Así que os animo a que vayáis a por ella, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado porque Pokémon y en el año 2022 para mí es maravilloso. Este año está siendo mágico. Y bueno, nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Pues nada, hasta luego capulloides. Chao. Ay, queda un tolosito, por Dios. Chau. Chau.